Angustia vivieron tres profesionales de la salud en Barranquilla a los que les habían solicitado un servicio médico en una finca donde varios delincuentes los estaban esperando para secuestrarlos y luego pedir rescate a sus familias. La policía logró capturar a uno de esos secuestradores. Las dos mujeres y el hombre trabajadores de una IPS fueron citados en una finca del corregimiento de Juanmina en Barranquilla donde supuestamente practicarían pruebas de COVID-19 a varias personas. Una vez llegan a este lugar son intimidados por los delincuentes, los amordazan y proceden a hacer unas llamadas extorsivas a sus familiares haciendo una exigencia de 70 millones de pesos. Uno de ellos alcanzó a llamar a su familia quien dio aviso a la policía. El operativo para ubicarlos fue por aire y tierra. Con la utilización de uno de los drones que apenas el día de ayer habían sido entregados por la alcaldía distrital y que sirvió de herramienta para poder ubicar el sitio exacto donde se encontraban las personas secuestradas. Una vez que los delincuentes notaron el cerco de las autoridades, huyeron del lugar. Sin embargo, uno de ellos fue capturado por los uniformados del GAULA. Las víctimas fueron rescatadas. Por actuar a tiempo, por tener el control de nuestras familias mientras estaba pasando todo esto, esto fue también fundamental para poder, ustedes como ente que conocen ya cómo actúa esta gente, estaremos infinitamente agradecidos. De acuerdo con la policía, el hombre capturado cuenta con antecedentes judiciales por extorsión. La investigación continúa para dar con la captura de los otros tres secuestradores.